Dile que me atormentan las noches Sintiendo que a mi cuerpo lo acaricia solo tristeza y dolor Dile que sufro las consecuencias De aquel acto malvado que causa ensuciando y burlando su amor Me diré la verdad, no existirá jamás Quien brille con su luz en mi oscuridad Y que no hago más que pensar en ella Dile porfa que vuelva, que perdone el daño que la quiero amar Dile que me hace daño y que su partida dejó un trago amargo en mi corazón Que ya casi un año y la extraño tanto, grita mi conciencia y soy un perdedor Que perdí las ganas y no tengo fuerzas Y que sus caricias me daban amor Que me arrepiento de creer que en ella el único Dile porfa que vuelva, que perdí la verdad, no existirá jamás Dile porfa que vuelva, que perdí la verdad, no existirá jamás Dile porfa que vuelva, que perdone el daño que la quiero amar Dile que me hace daño y que su partida dejó un trago amargo en mi corazón Que ya casi un año y la extraño tanto, grita mi conciencia y soy un perdedor Que perdí las ganas y no tengo fuerzas Y que sus caricias me daban amor Y que me arrepiento de creer que en ella el único hombre era yo Era yo Dile que yo me arrepiento, siento un gran dolor No sabía que causaba hasta que perdí el amor Dile que yo me arrepiento, siento un gran dolor ¿Qué ha pasado? Dime cuándo, desde cuándo decidí se terminara amor Dile que yo me arrepiento, siento un gran dolor Cuanto diera porque tú hubieras sido la que cometió el error Dile que yo me arrepiento, siento un gran dolor Dile que yo me arrepiento, siento un gran dolor Dile que soy yo el mismo de siempre Dile que soy yo el mismo de siempre Dile que yo me arrepiento, siento un gran dolor Dile que yo me arrepiento, siento un gran dolor El único hombre era yo Era yo Era yo El único hombre era yo Gracias por ver el video